Hoy nos reportaron que ya están allá elementos de la Guardia Nacional, que han estado visitando los municipios, que ya están trabajando en la reinstalación de la energía eléctrica. Ya se restableció el servicio de energía eléctrica en los municipios. Ojalá y fueran a la frontera de Camarata. Pueden ir sin ningún problema, pero para que conozcan. Ahí está. Es interesante. Esta es la frontera con Guatemala. Por eso es frontera con Malapa. La gente humilde, trabajadora, la gente pobre, siempre tiene esperanza. Y le pone a sus pueblos nombres así. La Grandeza, Bella Vista, Canadá, El Porvenir, donde viven los ricos. Sus nombres es la Barranca del Diablo, Las Lomas. El Pedregal. Pero siempre la gente pobre tiene la esperanza. Por eso van al paraíso. Esta región, y eso no se sabe mucho, es de las más pobres de México. Entonces se nos presentó aquí este asunto. Y me llamó mucho la atención porque nadie, lamentablemente, se ocupa de esta zona. Y la propaganda de nuestros adversarios. Claro que tenemos que cuidar todo el país, pero afortunadamente no hay problemas mayores. ¿Se tiene reporte de detenciones de estos presuntos narcotraficantes que desfilaron? Se está haciendo la investigación. Hay bandas en esta región. Y acuérdense de que hubo un secuestro de unos trabajadores, de un reclusorio, ¿no? Policías estatales. Policías estatales. Por esa zona. Policías. Policías, sí. Y sí tenemos, hay grupos que actúan. Pero Chiapas lo hemos visto aquí. Y se los voy a volver a recordar. Es de los estados con menos violencia en el país. Es que se quedaron muchos con la idea del Chiapas, ¿no? Convulsionado por el movimiento zapatista y por los, ¿cómo se llamaban los grupos que se crearon? Los paramilitares. ¡Suscríbete al canal!